¡Viva Chinandega! Como plateada serpentina, su río cruza este lugar Y su volcán costigüe, es hechicería hecha lunar Chinandega, tu surco es la vida, de mi patria que en mi es es embriaga Y te llaman, oh tierra querida, granero de Nicaragua Nada, ni nadie la doblega, así es Chinandega, mi tierra natal Nada, ni nadie la doblega, así es Chinandega, mi tierra natal Es mi ciudad Chinandega, el alma de mi raza y mi nación La protegida de Santana, que es reina de esta hermosa población Y sus mujeres son tan bellas, más que las rosas de un rosal Más linda que las estrellas, que hay bajo mi cielo tropical Chinandega, tu surco es la vida, de mi patria que en mi es es embriaga Y te llaman, oh tierra querida, granero de Nicaragua Nada, ni nadie la doblega, así es Chinandega, mi tierra natal Nada, ni nadie la doblega, así es Chinandega, mi tierra natal Es Chichigalfa su diamante, el viejo su lucero colonial Y el bello puerto de Corinto, un verdadero orgullo nacional Tierra por Dios, dile que hagas, de tus campiñas de maíz De tus espigas doradas, en de la existencia del país Chinandega, tu surco es la vida, de mi patria que en mi es es embriaga Y te llaman, oh tierra querida, granero de Nicaragua Nada, ni nadie la doblega, así es Chinandega, mi tierra natal Nada, ni nadie la doblega, así es Chinandega, mi tierra natal